Hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? Aquí estamos grabando nuestro primer nuestro primer video en el primer día de hoy vamos a jugar el juego Subway Surf ese es un chico que tiene que huir de seguridad con su perrito llamado no tiene nombre, vamos a empezar a jugar, vamos a entrar al juego y vamos a ver que tal podemos hacer que podemos hacer cargando y todo bueno como me dice es mi edad, vamos a poner mi edad vamos a ponerle 23 años vamos a ponerle y vamos a ponerle y vamos a ponerle y mejor como ya verán está cargando el juego como pueden ver tiene diferentes trajes está muy bueno el juego está excelente así que vamos a ver como queda el juego como ustedes ven ya podemos empezar a jugar y ya pasamos a jugar vamos a ver no me atipito el tutorial muchas veces no hace falta hacerlo me acabo de comer así que tan muy bueno el juego tenes que ir esquivando es un tutorial tan importante no es así que tocando dos veces podes ponerle la tablita vas haciendo surf esquivas las letras te ayudan te ayudan mucho también vas consiguiendo monedas y vas esquivando consiguiendo monedas en el juego y este juego hace un montón los juegos así que está muy divertido y es excelente juego para jugar cuando es mal este tipo esta clase de pandemia lo pones a jugar y podes jugar con amigos también en la parte de multijugador es excelente juego como verán me acabo chuga contra un tren mi nuevo récord bien 132 metros recorrido como ya verán pueden ver si quieren la cantidad de monedas que tengo la cantidad de gane ahora los amigos que tienen como verán no tengo amigos todo solito y esos son los top de la gente que ha jugado y la cantidad de distancias que tiene si como vale te damos la bienvenida bien como verán aquí tienen las misiones si consiguen todos por ejemplo me acaban de dar tres tres llaves y un traguito un refresco perfecto acá tienen los logros acá le dan las misiones todas las misiones completadas que tengan para hacer y acá tienen por ejemplo cada uno de los héroes tienen cada uno de los héroes que más o menos pueden comprar si todo si se conectan a facebook ven le dan a dino muchas veces te deja pues por ejemplo te deja conseguir si lo puedes comprar ahora si compras te da ese hay muy buenos así que también las tablas por ejemplo te da varias tablas está bueno está bueno vamos a jugar uno más vamos a ver que también va bastante entretenido cuando estás aburrido en esta cuarentena te pones a jugar al Sadwool Surf y te divertís un rato así que es lo ideal así que bastante bueno es súper divertido así que para no aburrirse de esta cuarentena acuérdense si quieren más videos así jugad en estos videos así no se olviden de darle like y comentar y dejarme comentarios lindos sobre los juegos que más juegos quieran vamos a ver si puedo esquivar esquivo 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 no agarro todas las monedas está difícil che ahí a veces tengo otra tren de frente y olvídate bien lo voy a hacer lo puedo poner esto es por uso la te ayuda muchísimo porque cada vez que abajo lo puedes ir aumentando volvemos a agarrar por dos monedas por dos ya está genial porque puedes agarrar todas las monedas a veces te dan un imán así que con el imán podés recorrectar las monedas más fácil vamos agarrando las monedas hasta ahora vamos bastante bien casi si me como un vagón ya casi formo la palabra ferry salto uy 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 vamos bastante bien ves ese es el imán si agarras ese imán es mucho más fácil agarrar las monedas duro un par de segundos depende de como lo de como lo como se dice aumentar o mejorar vas a aumentar la velocidad de de la de la la duración de los objetos por ejemplo yo puedo poner la duración de la de la tabla y me va a durar mucho mejor igual que el el imán y bueno y todo lo otro que te da el juego muchas veces bien si chocas aparte te ayuda en eso que te ayuda a conseguir más rápido las monedas y todo pero está muy bueno el juego si ustedes les gusta no se olviden de comentar y darme like en el video para jugar más juegos a ver se me quedó callado porque me comí la barra eso mucho no lo apriete porque espera el tiempo así que no hace falta que haga eso nuevo record bueno llegamos 8 puntos vamos a a jugar uno más vamos a como va siempre muchas veces te acuerdas que cuando juegue de recolectar todo siempre tiene paciencia siempre nunca perder la paciencia porque si no se complica mucho más y te pones más nervioso así que siempre siempre la paciencia y así voy a ir consiguiendo todo yo me acabo de chocar bueno bueno gente de youtube recuerden que si les gusta el video dejenme un like comenten el video y ahora les voy a dejar mi instagram mi face y mi twitter por si quieren hacerme comentarios y preguntas si quieren que vuelva a subir más videos de este juego solo déjenme en los comentarios y haremos un par de más juegos así consigan más personajes saludos y nos vemos más Y ya está.